Entra San Luis en alerta amarilla por el brote de gripe aviar en Guanajuato y Jalisco. Hoteleros amagan con ampararse contra el incremento al impuesto sobre hospedaje. Rechaza el diputado Rubén Guajardo que haya intentado persuadir a auditores para limpiar cuentas de exalcalde hispanistas. Adelanta a la diputada Socorro Herrera que promoverán acciones legales contra el incremento a la tarifa del transporte. El movimiento Yo Soy 132 amaga con desprestigiar a diputados, promover amparos y realizar manifestaciones como protesta al incremento a la tarifa del transporte urbano. Anuncian empresarios evaluación cualitativa y cuantitativa a diputados. El ayuntamiento capitalino se compromete a reducir de 1.100 a 700 el número de ambulantes a instalar para la vendimia de Semana Santa. Fuerzas federales, estatales y municipales se coordinan y blindan la ciudad para el Partido Reales Tigres el próximo fin de semana. Continúan las bajas de policías corruptos. Ya son 15 los elementos municipales que salen por tranzas. Violento fin de semana vivió San Luis Potosí con un total de 6 ejecutados. El San Luis lo logró. Se metió de lleno a la tabla del descenso. La tabla del descenso.